Pues aquí también lo de los árboles caídos es más exagerado aún. No entiendo qué hacen caer a todos estos árboles, que es que no los que los hayan cortado, es que se han caído de raíz. ¿Cómo se puede ver? No, estos no se han caído por la última tormenta, porque hay algunos que se nota que llevan mucho tiempo caídos. Este, por ejemplo, seguramente sigue vivo. Estos árboles no mueren por caer, pero este árbol ha caído hace tiempo, se puede ver. Sí, estoy en medio del bosque y no sé muy bien dónde, pero bueno, tengo mi mapa.